Este cronómetro que hemos tenido en la mano durante esta experiencia de frena la curva, siempre con el cronómetro en la mano, una ha sido enseñar a la gente a participar en esa plataforma, ¿vale? A través de tutoriales online, cosa nada fácil de hacer, sobre todo cuando hay que hacerlo a toda velocidad. Y esto es muy importante, necesitamos aprender a hacer tutoriales online para hoy y para mañana, y él es un gran experto. Quiero presentar a Adán Piñero, que montó tutoriales online para frena la curva, un ingeniero industrial de Donosti, pero también un experto, un apasionado de tecnologías emergentes al servicio de la gente con soluciones concretas. Un taller de 15 minutos, tomar nota, gente, aprender. Adán, tienes la palabra. Antonella, muchas gracias. Pues vamos adelante con este taller, que no es otra cosa, este tutorial donde vais a aprender a crear un tutorial web, que no es otra cosa que una página web muy sencilla con un conjunto de vídeos donde vais a poder explicar a otra persona algún conocimiento que tengáis. Esto ha sido clave en el ecosistema de innovación en estos tiempos de cambio que hemos tenido dentro de Frena la Curva. Ha habido unos proyectos rapidísimos, interesantísimos, y que ha sido necesario compartirlos con otras personas a una velocidad espectacular. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues en buena parte gracias a tutoriales. Es decir, a todo ese conocimiento que ya habíamos adquirido durante unas semanas, a condensarlo en un solo tutorial donde esos equipos en Latinoamérica, cuando el mapa ha funcionado, 15 países, un montón de entidades sociales, pues esos equipos han sido capaces, gracias en parte a estos packs de tutoriales, a ponerse al día en unas pocas horas. Estos tutoriales podéis conseguir transmitir un 80% de la información que queréis, es decir, cubrir una parte muy importante de lo que queréis transmitir y el otro 20% ya se resuelve a base de dudas concretas o de investigar un poquito más. Por tanto, yo tomo la palabra de Cristina Gallats en la inauguración de este festival y nos ha dicho llevar soluciones a los hogares. Pues un tutorial de este tipo es una solución muy útil que podemos llevar. Lo vamos a ver en unos puntos muy rápidos. Marco mental, cómo grabar vídeos, cómo subirlos a YouTube, cómo editar un pelín si hemos puesto mal una palabra, lanzar una página web con todos ellos y con eso tendríamos nuestro tutorial. Agarraros que va a ser cosa de minutos. El marco mental, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos ser capaces de grabar un vídeo a la primera o como mucho a la segunda. Podemos hablar del elefante o el tigre. No queremos ser el elefante. Es decir, el elefante es capaz de grabar al final un vídeo. El elefante es capaz de hacer un trabajo sensacional, pero durante muchísimo tiempo. Es muy lento. Y seguramente para cuando consigáis grabar el primer vídeo, ya el tutorial no tiene interés. Por tanto, no hay que trabajar como el elefante. Hay que salvar siempre unas distancias. Es decir, mi entorno es fenomenal, es estupendo con todos los muebles que yo querría exactamente con la estantería que he visto en la televisión. No, pues no importa. Busca los muebles que tengas por casa. Colócate en un espacio que sea correcto. Una buena iluminación. No es necesario el plató de cuatro. Con una iluminación razonable, pues es suficiente. No te obsesiones con tu voz. No pasa nada si no tienes la voz de Constantino Romero o no eres el doble de Bruce Willis, ¿no? No es necesario. Nadie se va a fijar en tu voz. Y sobre todo no entres en bucle. No empieces como haría el elefante, ¿no? No te grabes un vídeo. Lo veas. Ahora no me gusta. Ahora lo veo otra vez. Ahora lo grabo de nuevo. Lo veo, lo grabo. Porque te vas a aburrir y no vas a completar el tutorial. ¿Qué queremos? Queremos al tigre. El tigre ejecuta. El tigre es un Matt Thurman en Kill Bill, ¿no? Esto es lo que estamos buscando. Es diez minutos para organizar tu entorno. Cierro la puerta. Que no entre nadie. Me siento y a por ello. Grabo los vídeos a la primera, a la segunda, quizás, si lo he hecho muy mal, pero ya está de un tirón. Y lo publico. Porque después puedo mejorarlo. Pero publico algo que vean los usuarios. Y después, pues ya lo iremos mejorando. ¿Cómo grabar los vídeos? Bien, dos formas. La primera, podemos grabar los vídeos con la cámara del móvil, con la cámara que te grabe tu prima, con la cámara del ordenador. Pues todos sabemos grabar vídeos de personas, ¿no? Con el móvil. Una parte interesante para los videotutoriales. Segundo, ahí lo veis detrás mío, la tecla Windows, esos cuatro cuadraditos, y la G, cuando yo presione estas dos teclas en el teclado, me aparecerá este menú de aquí arriba. ¿Qué significa este menú? Que si pulso el circulito que veis de grabar, va a empezar a grabar mi pantalla. Con lo cual, yo podré, si estoy haciendo un tutorial de Word, pues podré empezar, mientras está grabando la pantalla, a hacer lo que yo quiera en Word, que sé que cuando le dé a esto, me generará un vídeo. Y ese vídeo lo voy a poder utilizar en mi tutorial. Ahora veis aquí detrás, pues como se ha generado un vídeo, pues a base de grabar, ¿no? De grabar mientras utilizaba el Word, puedo utilizar el navegador, puedo utilizar el... Con esto que consigo una colección de vídeos de dos minutos, de tres minutos, contando lo que yo quiera, pero están en mi ordenador. Y en mi ordenador no los quiero, los quiero en YouTube. ¿Qué hago? Pues nada, me meto en el navegador, tecleo YouTube, y me aparecerá el YouTube normal, pues donde puedo ver vídeos. Pero no es eso lo que estoy buscando. Esquina de arriba a la derecha, Agregar vídeo. Y dentro de este Agregar vídeo, pues yo voy a poder seleccionar todos esos vídeos que he creado, como el tigre, ¿no? Todos esos vídeos que he creado bien de personas, de cámara o bien de la propia pantalla, y me los va a subir, digamos, a la nube. Me los va a subir a YouTube. Cuando le he dado a seleccionar archivos, ahora mismo, ya los está subiendo, me va a pedir una serie de datos. Pues un título del vídeo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues tutorial de Word, ese tutorial que hemos hecho. Me va a preguntar si es para niños o no es para niños. Voy a poder copiar el enlace del vídeo. Luego todo esto lo investigáis en casa. Y según vaya avanzando los pasos, en el paso número 3, me da tres opciones. Vídeo público, lo puede ver todo el mundo. Vídeo privado, no lo ve nadie. Vídeo oculto, es el que me interesa. Solo lo ve aquel que acceda a través de un enlace. Yo en la página web publicaré enlaces y a través de ese enlace entrarán a mi vídeo. Por tanto, vídeo oculto, es el que me interesa. Y veis que ya mi vídeo, pues, aparece. Que habéis dicho una palabra mal, no os preocupéis. Podéis cortar un trocito desde el propio YouTube. Lo veis aquí, editar. Me sale otra vez los detalles del vídeo. Y me voy a la izquierda, veis que pone editor. Pues pulso en el editor y me aparece un timeline, una línea de tiempo. Donde yo voy a poder, por ejemplo, en el segundo 12, pues me he equivocado. Pues me voy al segundo 12, coloco ahí el pulsor, pulso dividir, aparece una línea azul, la extiendo y esos segundos en oscuro, me los está eliminando. Ahora pulsaré lista previa y guardar y ya estaría. Es decir, el vídeo que yo tengo colocado en YouTube como oculto, para que solo se acceda desde mi enlace, pues ya no tendría esos segundos que no me gustan. Mis vídeos están ahora en YouTube, pero quiero una página web donde los organice. Google Sites. Escribo Google Sites, Google Sites. Y me aparece esta herramienta para crear webs. Pulso a la tecla Más para añadir una nueva página web. Y veis, pues que me aparece un formato donde la voy a poder crear. Me pide el título, pues mi tutorial Word, por ejemplo, y en la propia página, pues lo voy a llamar mi tutorial Word. Y ahora necesito añadir contenido debajo. Lo hago añadiendo unas plantillas, unos layouts. A mí me gusta esta, que aparece aquí, que tiene una foto o un vídeo y luego unos textos donde lo explico. Pulso el Más, YouTube. Voy a meter el vídeo que tenía en YouTube y me va a pedir el enlace. Me voy a la pestaña de YouTube y ahí consulto el enlace por medio de obtener enlace para compartir. Me vuelvo a Google Sites y lo coloco Aceptar, Aceptar y mi vídeo ya estaría en nuestra página web. Puedo también editar el texto. Por ejemplo, pues Bienvenida. Fenomenal, bienvenido al curso. Muy bien. Y lo mismo con el segundo vídeo. Voy a añadir de YouTube, pues me voy al enlace, pues en este caso el que hemos creado sobre Word. Pues venga, pues le damos, Aceptar, Aceptar. Lo tenemos dentro. Ok. Esta página web, ahora mismo, podemos cambiar los temas si queremos. Es decir, el formato lo podemos cambiar en cuestión de segundos. Donde veis temas, veis que ahora mismo estamos seleccionando otros temas diferentes, pues me cambia la apariencia de la página web. Una página web que aún no ha sido publicada. La tengo en mi propiedad, pero quiero que todo el mundo la vea. Pues para ello, Publish, Publicar, el botón morado. Aquí me va a dar unos datos, sobre todo el enlace al cual entrarán mis visitantes. Y según pueda pulsar, le doy Aceptar, me lo está publicando, publicado definitivamente, y veis que puedo coger el enlace. Lo veis aquí, estoy seleccionando el enlace, lo copio, lo pego en otra pestaña del navegador, y con esto ya tendría mi tutorial, que ahora cualquier persona podría acceder a este tutorial directamente. Con lo cual, bueno, creo que era verdad cuando hemos dicho que en unos minutos podríamos crear un tutorial. Recuerda, Agil como el tigre, como Uma Thruman, en Kill Bill, publica, itera. Ya tienes uno publicado, pues dale, itera y mejoralo. Y os animo a compartir con todos los colectivos y con quien queráis vuestros conocimientos. Es una forma estupenda de innovar. Y Antonella, dentro de tiempo, te devuelvo si te parece la palabra. Esto ha sido fractal, un tutorial dentro del tutorial, un tutorial sobre cómo hacer tutoriales. Ya lo he oído, ¿eh? Lento, no mola y no te grabes mil veces si no te gusta su voz. Entre otras cosas porque está investigado que jamás nos gusta nuestra voz. Así que olvidarse de ese problema. Muchísimas gracias, Adán. No voy a dar tu email porque vais a recibir miles de consejos o de peticiones de consejos sobre cómo hacer tutoriales. ¿En qué no? Hay que buscarse la vida. Seguimos. Vamos a...